Todavía tenemos toda la sesión por delante, pero hay que reconocer que nuestro IBEX35 no podía empezar peor la semana que como lo hizo. De hecho, no nos engañemos, yo creo que todo el mundo esperaba caídas importantes para el resto de la semana y lo curioso es que el índice se giró el martes a la alza con la misma violencia con la que se desplomaba el lunes. ¿Puede que hayamos visto un fallo bajista? Eso parece, aunque esto es algo que se detecta siempre a posteriori. Dicho esto, me remito a lo que decíamos el pasado viernes. Hay tensiones, muchos nervios, demasiadas noticias de todo tipo, pero a día de hoy nuestro selectivo sigue construyendo mínimos y máximos crecientes semanales y mientras esto sigue siendo así, solo cabe seguir haciendo una cosa, subir. Además, de cerrar así tendríamos una más que interesante envolvente alcista semanal que como seguro que ya conocen, suele ser la antesala de nuevas subidas de cara a las próximas semanas.